Estrella con nosotros, ella es nada más y nada menos que la guapísima Rosagloria Chagoyán Que nos acompaña aquí en la cantina de Abrago Macho Si tienen dudas y preguntas, es el momento ¿Cuál es el del Facebook? Bienvenida, ¿cómo está? Un beso ¿Cómo estás? ¿Cómo está señora guapísima? Gracias por estar aquí con nosotros Estoy feliz de estar con usted Allá, caballero, a mi reina preciosa Atiende la señora, oférsela algo de tomar Tenemos este de Rosagloria que está moriendo Ese mero, me gusta, me gusta mucho Una cremita de mezcal de sabores ¡Wow! Y la misma casi te puedes, a ver Por favor señor, platíquenos de este disco que ya está promoviendo usted Que está muy bailable Muy bailable Muy bailable, ¿verdad? Qué padre, ¿verdad? Qué bonito es Increíble Estoy feliz porque se me realició este sueño De grabar esta nueva producción musical con banda Eso chico Con banda Que es lo nuestro chico Que es lo nuestro Lo que siempre cantamos en las fiestas, en los jaripeos Y la verdad, los temas están muy lindos Un amigo me aconsejó que grabara estos temas Que los rescatáramos, son temas ya conocidos Pero que hace mucho tiempo que no se escuchan Entonces los grabamos Y pues parece que le está gustando mucho al público Ya me están tocando en la radio En algunos estados de la república Oye Rosa, desde hace unos momentos veíamos también imágenes Pues de todos los palenques Ferias del Pueblo Conciertos También el trailer ambulante Que anda por toda la república mexicana Presentando obviamente lo del cine Cuéntanos un poquito de toda esta etapa Que sigues trabajando mucho Sí, pues lo que me gusta es estar con el público Es para ellos que grabo mis canciones Mira nada más ¡Qué rico! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Salud! 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 Y vean nomás Tiene una belleza como la señora aquí Pues otra vez ¡Salud! ¡Salud! Oigan, aprovecho de mandar un saludo A mi comadre A mi comadre Este... Chabelita López ¡Salud! ¿Sumpleaños? ¿Vamos a la fiesta ahorita o qué? ¡Salud! ¡Ahorita a ratito nos vamos a la fiesta! ¡Vámonos a la fiesta! ¡Vamos a ir a la fiesta! Pero si hay mole y guajolote yo sí voy ¡Ah, sí! ¡A Marco le usa de gratis! ¡A Marco le usa de gratis! ¡Vamos a estar en el café! ¡A Oaxaca, muchachos! De veras que las fiestas allá se ponen a todas Fiestas de varios días Ya sabes cómo Haces una fiesta Luego la cena Luego el desayuno La comida ¡Sí! ¡Y otra vez al otro día! Y así nos... Y al otro día sí, sí, sí Se ponen muy buenas Bueno, les platico de las fechas Entonces fíjate que... Bueno, realmente lo que siempre estoy haciendo Es trabajando en las ferias En los jaripeos Sí Palenques Y... Pues me gusta mucho cantar con banda Sí He cantado con banda desde hace tiempo Y ahora tengo ya mis propias canciones De banda que me gustan Que yo las escogí A todos lados ¿Y este disco dónde lo podemos comprar? ¿Ya? ¿En cualquier lado? ¿Por internet? Ajá, por internet Ya por internet Ya lo podemos bajar Ya sea el número que estamos promoviendo Es échale un 5 al piano Eso Y todo el disco se llama Chibum, chibum ¿Y si cantamos un poquito bien? Si cantamos... No, va a cantar la señora Tú no Por favor, pásenle Pásenle Que nos caen Gracias